Desesperada se encuentra la familia de Carmelo Euclides Erazo de Corozal, quien se encuentra desaparecido hace tres meses y fue visto por última vez en la zona de la bodeguita municipio de Medialuna Cesar. En este momento me encuentro acá pidiéndole su colaboración porque unos amigos de Corozal Sucre me han pedido que les colabore, tiene un hermano que no saben de él hace tres meses, el cual se encuentra en la región de la bodeguita, zona rural de Medialuna y ellos están preocupados porque tuvieron una noticia que él había fallecido, entonces están desesperados, me pidieron el favor que les consultara y les averiguara al respecto y por eso me acerco a donde ustedes. El señor se llama Carmelo Euclides Erazo Estrada de Corozal Sucre, entonces para si él escucha o alguien sabe de él que por favor se comunique con la señora Josefa al celular 318-875-3673 allá en Corozal agradeciéndole ese gesto humanitario. Bueno, ellos solamente me comunicaron que habían recibido una llamada, que él había fallecido, yo he estado, estuve primero en Manauro y que me habían dicho que la zona era allá, estuve en la estación de policía, me dijeron que no, que eso por allá no y tampoco el nombre, no. Después estuve en el desastre, en el desastre algún señor que contacté de una llantería me dijo que sí que lo conocía pero tenía rato que no lo veía, que si él había fallecido lo más probable es que de pronto lo hayan sepultado en Medialuna porque está más cerca la zona. ¿Qué han dicho las autoridades sobre esto? No, no, hasta ahora no, pienso ir ahorita a la estación a llevar el reporte para que se comuniquen con Medialuna para que ellos tengan allá y corroboren alguna noticia o información que tengan al respecto. ¿Dónde fue la última vez que lo vieron? Él bajaba los domingos a Codazzi y llamaba a los familiares pero hace tres meses ya no saben de él y entonces a raíz de esa llamada ellos están preocupados por él. ¿A qué se dedicaba él? El señor trabajaba en una finca recolectando café, todo el tiempo le ha gustado trabajar en el monte. ¿En qué zona de la finca? En la bodeguita, exactamente en la finca no tengo datos. ¿Reiteramos el llamado a la comunidad? Sí, hacerle un llamado a la comunidad, si él o alguien sabe de él por favor informar al número que di, al 318-875-3673, la señora Josefa, hermana del señor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstale servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!